La verdad que fue asombroso la cantidad de gente que se acercó a votar. Bueno, la idea nuestra con respecto a la Junta Interna fue juntar las tres listas que participaron en la última elección, por la delegación de ATE seccional Iguazú. Se juntaron las tres listas, bueno, se unificó un poco. Y bueno, de ahí en adelante nos sentamos con Rubén y con Osvaldo Martínez para encaminar un proyecto que bueno, hoy por hoy ha salido ganador a la lista. Y bueno, ahora con Rubén, el que les habla y Osvaldo Martínez vamos a trabajar juntos para el bien de todos los empleados municipales. Bueno, la Junta Interna surgió a raíz de la necesidad de los empleados municipales que nos han pedido como dirigente municipal, los tres, que nos juntemos y que armemos la Junta Interna para seguir trabajando en conjunto con el Ejecutivo, llevando la tranquilidad a los compañeros. Que desde la Junta Interna se va a lograr muchos objetivos que están pendientes para los compañeros. Bueno, así que esa fue la idea y bueno, la Junta Interna fue creada a pedido de los afiliados municipales. Así que nosotros cumplimos con los mandatos de los afiliados, se hizo toda la presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia y de la Nación. Y bueno, se fijó fecha para el día 4 de noviembre, que fue el día de ayer. Y bueno, realmente agradecer a los compañeros municipales que se han acercado a votar. Amplia mayoría, más del 50% de los votos de los empleados municipales ayer en la urna. Así que bueno, es muy contento. Quien le habla salió electo como Secretario General de la Junta Interna. El compañero Portillo, Secretario General de la Junta Interna. El compañero Obaldo Martínez, el Secretario Gremial. Así que realmente un buen equipo. Y bueno, el resto de la lista, que me disculpe el compañero, no me acuerdo. Pero realmente un gran equipo se armó con compañeros de mucha trayectoria dentro del sindicato de ATE. Y de muchos años de antigüedad en la municipalidad, conociendo perfectamente la problemática de los compañeros. Música Música